Hola, ¿cómo están? Seguimos con los cursos online del Patronato de Cultura de Arona y seguimos con el Chikung. Seguimos con esta forma de cambio de músculos y tendones, el un milenario tratado que ha creado en su momento el monje budista Tamó y que sigue vigente hasta nuestra fecha. Habíamos empezado a ver los primeros ejercicios. Vamos a hacer un repasito de la primera parte y que vamos a anexar al ejercicio siguiente, vamos a hacer un poquito fluido ahora, que se llama Huay Tu, presenta una ofrenda al cielo. Es una forma donde se trabaja mucho de las articulaciones, estiramiento de columna, torsiones y el equilibrio y ninja. Entonces, separación de piernas, ancho de hombro, voy hacia arriba, y nado, levanto los talones, exhalo, abrimos, y la espalda hacia delante, recta las piernas estiradas, acerco las manos, subo el cuerpo, bajo el tampil inferior, mantengo unos segundos, la respiración, tampil medio, presionando los pulgares, hacia arriba, huay, abro, y abro brazos con punto hacia atrás, y a medida que muy bajamos, muy friccionando la pierna. Giro las palmas, empujo hacia arriba, estirando, junto las manos, relajo los brazos, inhalo, exhalo, cerramos el ejercicio, inhalo, exhalo, abrimos nuevamente. Ahora, seguimos con el segundo ejercicio de este video, tomar una estrella y cambiar la constelación, se llama este ejercicio. Bien, los brazos relajados, la espalda recta, quitamos tensión, rodillas, cuello, hombros, las palmas enfrentadas, y ahora hacemos una rotación, giro la columna, gira el pecho, y aquí se invierte las palmas, y volvemos hacia el otro lado. Giro sobre el eje central de la columna, y ahora la mano izquierda a la cintura, la derecha la dejo caer, sigo el movimiento con la cabeza, trabajamos las cervicales, subo, empujo hacia arriba, estiro, vuelvo al centro, subo la otra mano, y lo hacemos con la otra mano, al revés, empiezo con la izquierda arriba, y arriba, uno, giro la palma, dos, giro el tronco, giro el pecho, cadera, la mano derecha la por detrás, y giro la por detrás, sigo el movimiento con la cabeza, subo, otra cosa que cae, empujo hacia arriba, estirando la columna, palma, vuelvo al centro, relajo, hacia arriba, uno, hacia arriba, uno, dos, suéltete, nos repetimos otra vez, un poquito subido, para que vean el movimiento, derecha arriba, izquierda abajo, uno, hago el cambio, dos, tres, empujo, y medio, y medio, y del lado, cambiamos con la otra mano, uno, vamos a cambiar, dos, dos, la mano por detrás, tres, hacia arriba, empujo, estirando, hacia el centro. Y hacia abajo. Y para terminar, como al comienzo, para relajar y limpiar, hacia arriba, junto a las palmas, voy relajando, brazos, óvulos, vuelvo a subir. Ahora, levantando los talones, inhalo, bajo los talones, exhalo. Y para cerrar, voy quemando aire a medida que subo, soltando el aire, bajando los pensamientos, y a medida que bajó la mano. La energía vuelve al ambiente donde se origina. Estos ejercicios son muy útiles porque trabaja no solo la parte física, sino la parte interna. Fortalece la parte exterior y la parte interior. En la parte exterior, como dice el nombre, transformación de músculos y tendones. Favorece al fortalecimiento de la fibra muscular y trabajar las articulaciones. Y toda la parte ósea. Ustedes ven el trabajo de columna, como estira y hace una torsión para alargar la espalda, estirar cervicales, estirar cinturas, los aves. Toda la columna se estira y se relaja. Ese movimiento de estirar y contraer es el trabajo yin yang que va haciendo el cuerpo en la parte interior. Trabajando la energía, positivo y negativo. Entonces buscando un equilibrio energético muy, muy favorable. Espero que les haya gustado, que lo practiquen y poquito a poco van a notar el cambio en su cuerpo, en su fortalecimiento y dolores que van a ir desapareciendo de a poquito. Buena práctica. Gracias. 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 Gracias.